Hola, hola mi gente bella, mi gente linda, ¿cómo estáis? Hoy vamos a explicaros 10 errores que cometemos frecuentemente con el cabello y de los que no somos conscientes. El primero es lavar el pelo todos los días. Esto es malo porque retiramos los aceites naturales del pelo y provocamos el efecto opuesto, que es que se ensucie y se haga grasoso más rápido. Además, resecamos el coro cabelludo y las personas que tengan de matitis ceborreica la incrementan. Yo recomiendo que se lave el pelo dos días no, un día sí. Y si tú tienes el pelo seco, yo te diría que aguantes unos tres días no, cuatro si puedes, si se ve limpio y luego te lo laves. Cuanto menos te lo laves y más te aguante limpio, mejor. El segundo error es cómo te peinas. El modo de peinarte. Bien, yo recomiendo que utilicemos peines de cuerdas anchas y por supuesto que no sean peines que estén construidos con metal porque esto hace que se quiebren más las puntas y se dañe el pelo. También recomiendo empezar a peinarlo de puntas, primero las puntas y luego de arriba hacia abajo porque si empiezas desde arriba sin desenredarte las puntas, pues los nudos se hacen mucho más grandes y tienes más posibilidades de que se te rompa el pelo. Y también tomate tu tiempo. No te lo peines con prisas porque cuando se peina el pelo con prisas generalmente es cuando más se rompe. Tres, por favor, peinaros el pelo todos los días. Hay gente, por ejemplo, las chicas que tienen el pelo rizado o que tienen el pelo liso naturalmente o que no se les hacen muchos nudos, que se levantan con el pelo estupendo y dicen bueno, pues no me lo voy a peinar. A mí me pasaba muchas veces y ha habido días que yo me peino por tres días seguidos y no se notaba porque mi pelo, bueno, es bastante versátil. Pero esto es malo porque los nudos, aunque no los veas, se te acumulan y cuando te vayas a peinar es más fácil que te rompas el pelo. Además, cuando tú te peinas te haces un mini masaje en el cuero cabelludo que fomenta la circulación de sangre y como dije en mi vídeo anterior, esto hace que te crezca más rápido el pelo, más sano, que se distribuyan mejor los nutrientes, etc. Si queréis ver más, podéis ver el vídeo de la semana pasada. Cuatro, no te peines el pelo mojado. A ver, sé que existen peines que te dicen, mira, con el pelo mojado te peinas con este peine y no se te va a romper y todas esas cosas. Bueno, yo no creo nada de eso, sinceramente. Cuando tú tienes el pelo mojado, lo tienes súper frágil y es mucho más fácil que se te rompa. Te lo peines con lo que te lo peines, porque yo he probado diferentes peines. Tengo como 30 peines de pelo mojado, de pelo frágil, de pelo en tratamiento, de pelo con putas abiertas. Tengo un montón de peines. Y de verdad, cuando tú tienes el pelo mojado, no te peines. Espérate que más o menos se haya retirado el 80-90% de la humedad y tú lo peinas. Porque no te va a romper. Cinco, cuando te laves el pelo, no uses las uñas. Yo conozco a la mayoría de mis amigas que me dicen, o sea, yo me lavo el pelo y para de verdad quitar la suciedad, utilizo las uñas. O sea, no. De verdad, o sea, no uséis las uñas. Porque es lo peor que podéis hacer. Porque sobre todo te lastimas el cuero cabelludo, la piel, te lastimas el poro del pelo, que es por donde nace, te quitas toda la grasa buena del pelo y no. O sea, de verdad, para lavar el pelo está el agua y el champú. O sea, no hace falta que utilices las uñas. Es más, yo te aconsejo que uses las yemas de los dedos. Pero si no quieres usar las yemas de los dedos porque sientes que no te limpian, puedes utilizar un cepillo masajeador como este. Que tiene cuerdas suavecitas que no dañan el cabello. Y te lo vas dando así, así, así. Y además no te haces nudos, no te haces nada. Y te limpias bien el pelo. Si no quieres usar las yemas, usa un cepillo masajeador como este. Seis. ¿Qué temperatura de agua usas? Porque la mayoría de gente usa agua caliente. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque abre el poro, entonces te hace el pelo más poroso, hace el pelo más reseco y por lo tanto se te quiebra más. Y además fomenta que salgan más aceites. En el cuero cabelludo, que es lo que no queremos. Entonces, ¿con qué temperatura de agua tienes que lavar el pelo? Bueno, pues yo recomiendo entre tibia y cuanto más fría mejor. Yo recomiendo que utilices agua fría porque sobre todo fomenta la circulación del pelo. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que te crece el pelo antes. Que también lo explico en mi video anterior. Vale. Yo te recomiendo que utilices el tipo de producto que es acorde a tu pelo. A ver, si tú tienes un pelo graso, no utilices un shampoo para hidratar el pelo. Porque obviamente te va a dar más hidratación y vas a generar más grasa en el pelo. Si tienes un pelo, un cuero cabelludo que está sufriendo de caspa, pues a ver, no utilices un shampoo para pelo seco o para pelo graso. Utiliza un shampoo para pelo con caspa. El ocho es, ¿qué tipo de goma utilizas para agarrarte el pelo? Yo no recomiendo que utilices gomas que sean elásticas, gomas que sean de plástico o gomas que sean muy finitas. Te recomiendo sobre todo que utilices gomas que sean gordas y si puede ser de pela, mejor. Porque evitas que se te rompa el pelo. Porque las que son muy tirantes y se estiran mucho y son las que te agarran de verdad el pelo para que no se te mueva, son las que te rompen el pelo mucho más fácil. Entonces yo no recomiendo que utilices de esas. Nueve. Abusar de la plancha y del secador y abusar de la plancha y del secador sin usar protección de calor. O sea, es súper importante que cuando te vas a planchar el pelo o a secarlo con el secador, que utilices protección de calor y que te dejes el protector de calor 10 minutos para que se asiente, para que penetre, se absorba en el pelo y luego aplicas la plancha o el secador o lo que tú quieras. Y tampoco recomiendo que todos los días uses la plancha o el secador. Yo recomiendo que sea una vez a la semana como máximo porque si no te vas a mover el pelo y se te van a ver las puntas y va a ser desastrosa para tu pelo. Última y más importante, que es la peor de todas. O sea, si tú haces esto te estás matando el pelo. Ese pelo ya no tiene niñez. Y es, o sea, plancharte el pelo mojado o húmedo. Esto, yo, desde que me plancho el pelo, yo sé que tiene que ser con el pelo seco, seco, seco. Y me lo lavo un día antes de planchármelo para que se me seque totalmente. Pero es que yo tengo amigas, o sea, como filas, que de verdad, o sea, se planchan el pelo mojado. Cuando me lo dijeron y cuando lo dijeron, me quedé como... No puede ser, o sea, es que no puede ser. No podéis plancharos el pelo mojado, es lo peor, lo peor que puede ser con el pelo. O sea, es que quemas la cutícula y dentro de la cutícula, dentro del pelo, se hacen unas bolas de oxígeno que son así. Y el pelo se te empieza a hacer quebradizos, se te ven las puntas. O sea, no, 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 es que no podéis imaginaros el daño que os hacéis. Esperar a que se seque el pelo. O secarlo con secador. Y más, yo recomiendo que os lo hagáis el pelo y os lo sequeis con secador un día antes. Y luego te plancháis el pelo. Con este totalmente 100% seco, que es que no puede estar más seco. Porque es que si no, o sea, de verdad, de verdad, es que no sabéis lo malo que es. Es malísimo. Pues, mi gente linda, estos eran todos los consejos que tenía pagados hoy. Si te has identificado con alguno, pues sigue mis consejos, te los recomiendo. Vamos, estoy, vamos, garantizado que te van a servir y que vas a ver un cambio en tu pelo. Y si sabes de alguna amiga tuya que también esté cometiendo estos errores, pues pásale el vídeo, que lo vea y que aprenda. Y si te ha gustado, dale un like y suscríbete. Y si te ha gustado, dale un like y suscríbete.